Hay un fallo grave que se está dando en la frontera. Por lo visto, ha estado ahí durante mucho, mucho tiempo. Pero ahora, a la luz de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y República Dominicana en torno a esa misma frontera, ese fallo se hace grave. Muy, pero muy grave. Tanto que tenemos que tocarlo acá y exponerlo con video y todo ante todos ustedes. Nada es más desagradable para mí que tener que tocar esa tecla. Porque como he dicho en otras ocasiones, tiene que ver con la existencia de nosotros como nación. Tiene que ver con con el riesgo de tener que renunciar a lo único que nos pertenece como dominicanos, que es este fragmento de tierra. Pero quiero que vean un video que subió a sus redes sociales el periódico Listín Diario. Crédito a ese medio por las imágenes que vamos a compartir con ustedes. Dedíquenle un minutito a este video, que es lo que dura. Y vuelvo para ver si ustedes, al igual que yo, se percataron del grave fallo que hay en la frontera. Otra vez otro incidente. Aquí en la zona fronteriza están tirando piedras, piedras, muchas piedras. La gente huye en este momento. Ya las piedras llegan aquí al portón de la República Dominicana. Están muchas piedras. Las han emprendido. Muchas piedras. Estamos aquí. Siguen los enfrentamientos. Las autoridades dominicanas tuvieron que cerrar la puerta. tómese su medicamento. Y si no, vaya a la farmacia a medicar GBC y búsquelo, compro, lo mando a pedir ahora mismo. Porque lo que viene, lo que viene no es poca cosa. Y más si es de hipertensión o diabetes, que son un 30 de descuento, un 30% de descuento. Miren, ¿cuál es el fallo? Ustedes vieron ese video. En ese video se ve a militares pobremente armados de este lado. Pero no solamente pobremente armados y equipados, sino en número reducido. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo segundo que se puede percatar en ese video? Que en las maniobras de estos militares dominicanos para repeler una acción adversa del otro lado, no se percibe una coordinación estratégica propia de la formación militar. Esos señores que están ahí defendiendo los intereses de la República Dominicana, se ve a leguas que no tienen formación militar. Pero no conforme ser pocos, estar mal equipados y no tener formación militar, hay un cuarto elemento. Díganme del aspecto físico de los militares dominicanos que están defendiendo nuestra frontera. Se ve también al vuelo que no tienen una formación física. que a su vez les va a dotar de, digamos, una mayor maniobra a la hora de correr, de agarrar el arma, que si disparar, que si. O sea, no tienen eso. Entonces, hemos mandado a la frontera con nuestro vecino a gente que no tiene formación en maniobras militares. A gente que a nivel físico no está preparada para eso. A gente muy pobre o mal equipada y a personas en número reducido. Y eso contrasta con lo que había dicho el presidente, con bombos y platillos. El presidente habló de tanques de guerra, habló de helicópteros, habló de drones, habló de armamentos. Y en esa imagen que es reciente, se puede percibir que todo eso brilla por su ausencia. Bueno, pues el presidente me dirá, Aneudis, pero es que eso toma su tiempo. Se compró, pero hay que esperar a que lleguen. Están en Inglaterra, están en China. Perfecto, eso lo puedo comprender. Pero lo que no puedo comprender es, digamos, esa disonancia, ese desnivel entre esa intención, ese anuncio y esa compra y la realidad actual. O sea, ahí lo que operaba era, bueno, en lo que llegan los benditos tanques de guerra, en los que sí es que llegan, en lo que llegan las armas, yo tengo que tener mucha gente ahí. Pero no solo mucha gente, yo tengo que tener ahí un personal equipado. O sea, yo no puedo pensar, no puedo creer que esas armas que vi ahí son las más modernas con las que cuenta el ejército o el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Porque entonces, a mí me va a dar un patatú que ni que me digan que yo me saqué los 25 millones de pesos del agarra cuatro de lotedón, con solo cuatro números, ni siquiera eso me reconfortaría, señores. Ni siquiera sacarme 25 millones en el agarra cuatro de lotedón. Nada de eso. Entonces, ese es un fallo, presidente. Ese es un fallo, porque cualquier persona medianamente inteligente, cuando vea eso y diga, oh, pero mira, son militares, son pocos, no están formados, se mueven de manera díscola, no tienen formación militar. Señores, las bandas haitianas, yo no sé quién es que las está entrenando, que ese es otro elemento sospechoso, pero a pesar de la barbarie de los videos que usted ve, en los cuales toman a sus hermanos, a sus congéneres indefensos y los prenden en fuego, a pesar de esa barbarie, usted puede percibir adiestramiento en el uso del arma de fuego. Y otra cosa que no he dejado pasar por alto es la formación física. Parecen fisiculturistas de la categoría men's physique, una que es como intermedia, que no es básicamente que usted tenga músculos voluminosos, sino que usted tenga su poco de masa muscular, que esté bien distribuida a nivel estético. Y he visto unos cuantos bandoleros haitianos que tienen físico de men's physique manipulando armas con tesón, manipulando armas avanzadas de manera certera. Entonces, esa imagen que puso a circular el listín diario y que ustedes acaban de ver aquí, ese video, nos deja muy mal parados. Porque la suerte de eso es que los que estaban del otro lado estaban tirando piedras. Solamente por ese hecho se pudo salir a flote. Ahí hay un fallo grave en la frontera, presidente. Y si usted no lo sabe, o si usted no ha caído en juicio con eso, la culpa entonces, y lamento tener que echarle la culpa a un hombre que me han dicho que es noble y bueno, el ministro de defensa, de quien a mí, nadie me ha dicho nada malo todavía. Pero ministro, ahí hay un fallo. Y mi interés no es exponerlo, no. Mi interés es que usted resuelva eso rápido. Esa frontera no puede estar en esas condiciones. Si tenemos tanques de guerra, tenemos que llevarlos allá. Si tenemos el vehículo este militar que después se hizo civil, Homer, tenemos que llevarlas allá. Si tenemos el arma esta que usó Terminator en la parte dos cuando subió al edificio que comenzó a detetar ahí vehículos de policía, no sé cómo se llama eso, que es como una especie de ruleta que usted le mete las balas y va haciendo así, va tirando. Si tenemos eso, tenemos que llevarlo allá. No para usarlo, sino para intimidar. Porque la primera parte del pleito se gana en el aspecto psicológico. Tenemos que leer acaso a Michel Foucault para entender eso. Presidente, dígame. Entonces, tenemos que artillar esa frontera. No podemos dejarla así a esperas de que lleguen los drones, de que lleguen los helicópteros, las armas modernas. Y tenemos que llevar nuestro mejor personal militar. Tiene que estar ahí en la frontera. Yo no quisiera pensar en qué tan cierto es que la nueva ola de inseguridad ciudadana en República Dominicana está vinculada de manera directa con una inmigración de los vecinos hacia acá de manera desenfrenada. Si usted me dice a mí que son venezolanos, amén de la atrocidad, yo dentro del drama y la tragedia me sentiría un poco más tranquilo. Y me sentiría un poco más tranquilo, porque al menos la presencia de ellos aquí, la de esos venezolanos, no compromete en términos ontológicos eso que se llama República Dominicana. No compromete el ser de nuestra nación. Pero la otra inmigración sí. Porque como he dicho en otras ocasiones, el haitiano, digamos, tiene un sentido de pertenencia histórica de este lado. Incluso el hecho de pensar que ellos nos ayudaron a independizarnos les da un sentido de propiedad en cuanto a que, según esa versión histórica, nosotros le debemos nuestra independencia a los vecinos de al lado. Entonces, nada de eso se da con un chino, nada de eso se da con un venezolano, con un peruano, con un chileno, amén de que, o con un ruso, que ya aquí se ha dicho en varias ocasiones que hay presencia representativa de la mafia rusa. No, corrijo, la mafia rusa. Que hay gente aquí de ese ámbito. Pero ningunos vienen aquí, aunque hagan lo malo, cuestionando que esto les pertenece. Cuestionando nuestro sentido de propiedad de estos 48 mil y picos de kilómetros cuadrados. Entonces, presidente, en verdad, cuando yo vi que usted anunció eso, lo último que yo esperaba era encontrarme con una frontera tan, digamos, tan desarmada. Señores, yo voy a colocar el video otra vez. Por favor, producción, pongan el video que pusieron al inicio otra vez, porque yo quiero que usted lo vuelva a ver, el video, para que termine de hacer conciencia en torno a la gravedad de esto. Otra vez otro incidente. Aquí en la zona fronteriza están tirando piedras, piedras, muchas piedras. la gente huye en este momento. Ya las piedras llegan aquí al portón de la República Dominicana. Están muchas piedras, las han emprendido. muchas piedras, estamos aquí. siguen los enfrentamientos, las autoridades dominicanas tuvieron que cerrar la puerta. No, señores, no puede ser. Nuestra frontera no puede estar así. Si este video lo están viendo en Palacio, Paliza, el ministro nuevo, el que sustituyó a Macarrulla, y el presidente mismo, eso no puede seguir así. Ustedes, cuando yo hablé de la zona humanitaria, del cordón humanitario, un video que lo saqué un domingo en la mañana, ya en la tarde el presidente estaba diciendo que no, que eso no iba. Evidentemente vieron mi video porque fui el único comentarista, no solo de YouTube, sino en sentido general, que tocó esa tecla por primera vez. de la propuesta de hacer un cordón humanitario en la República Dominicana. Y dije más, dije que había empresarios y militares que estaban conversando con el presidente sobre la viabilidad. Oigan qué locura, la viabilidad, entre comillas, de hacer un cordón humanitario de los vecinos acá en nuestro país. Una soberana locura. Ahora, Dios gracias, como dicen, no, que el presidente no los escuchó. Ahora bien, señores, esa frontera no puede estar así. ¿O será que tenemos que esperar a que ocurra aquellos, que ocurra aquellos, ahí se no va, que ocurra aquello que del otro lado desean, que sería lo peor para nuestra nación? Esa frontera sí es un relajo. Es un relajo, es una invitación a que nos falten el respeto. Porque nosotros mismos, teniéndola así, nos estamos faltando el propio respeto. Si estás en el exterior y vienes a pasarte la Navidad en República Dominicana, te tengo la buena noticia de que puedes llamar ahora mismo o contactar a ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, para que con los paquetes más competitivos y económicos del mercado, te puedas dar unas vacaciones, ya sea en un circuito de hoteles o en cualquier lugar en el interior del país, idóneo para hacer turismo interno. O si quieres confeccionar tu actividad para tu familia, algo personal, un cumpleaños, una boda, en fin, también puedes llamar a ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Señores, estamos en Patreon. Toda la gente que quiere que esto continúe adelante puede ahora mismo encima de mi dedo entrar en la etiqueta que dice gracias de antemano y a partir de un dólar puedes dejar caer tu granito de arena para que impolíticamente correcto el otro canal de Neo de Santos, donde se cae el show, Terradar 3.0, sigan en pie. Este equipo crece y crece gracias a tu atención, así que caramba, dadle una vueltecita por Patreon si eres de los que quiere que esto siga en pie con muy buen ánimo y recursos para hacerlo mejor.